Saludos mi gente, hoy les traemos otro videíto de las calles de Santo Domingo. Acá les traemos otro video, ahí podemos ver unos tanques gigantes de una industria. Aquí tenemos un semáforo en rojo, aquí hacemos un stop. Tenemos las 7 de la noche, queridos amigos, por la calle Santo Domingo, aquí les presento. Como está, tenemos poco tránsito, entonces aprovechamos para avanzar. Adelante vemos un amigo que viene de trabajar muy duro. Su triciclo, ahí ustedes ven, su triciclo es el amigo, que vende helados. Hoy el día ha estado un poco nublado, ahorita cayó un poco de agua, de agua lluvia. Pero gracias a Dios no sigue lloviendo, porque ahí sí se complica el tránsito. A ver si se complica el tránsito. Por ahora estamos muy suave. Por estos cruces acá hay que tener mucho cuidadito, porque la persona... La motocicleta cruza ahí, ustedes saben, entonces hay que detenerse. Ya ustedes pueden ver las luces de la autoridad del país. No sé si pueden visualizar ahí, las luces de la autoridad. Se paran ahí en un lado, ahí a planificar. Tenemos que parar aquí, que el semáforo nos agarra en rojo. Ustedes ven el tránsito como está. Esta es la avenida... Avenida Duarte. Avenida Duarte. Este es el cruce con Pedro Livio Sedeño. Tenemos otras paradas. Tenemos... Bueno, ya te cambio el semáforo a verde. Estamos cruzando, señores, de un lado de la ciudad para el otro lado. Ustedes saben. Espero que disfruten estos videitos. Estamos cruzando la ciudad de nuevo. Aquí un poco más de tránsito que donde yo venía anteriormente. Ustedes ven a la persona en la motocicleta, avanzando. Por acá hay un poco más de tránsito. Tenemos los amigos en la guagua, en la camioneta, pidiendo su plátano. Los negocios están cerrados. Aquí tenemos la señora que vende comida ahí. Un poquito, el semáforo me han agarrado todito en rojo. Cada vez que vengo están en rojo. A veces tengo la suerte de que están toditos verdes. Y paso directo. Hoy me tocan en rojo. Ahí ustedes pueden ver eso que está en la esquina ahí. Esa es una estación de combustible. Ahora sí avanzamos. Vamos a ver lo más que avanzamos. Wow, este sí está loco. Se me metió por ahí. Dispuesto a llevarme con todo. Ese carro naranja que iba ahí. Venía con todo ahí. Pienso que iba en una motocicleta. Se metió por una calle que no cabía el carro. Aquí llega un pequeño tapón. Aquí siempre en este cruce. Es un poquito incómodo. Aquí. Los vehículos no lo dejan cruzar aún. A veces hay autoridades ahí que controlan el tránsito. Pero... Miren dónde va el amigo ahí vendiendo vegetales. Vendiendo vegetales. Cebolla, tomate. Vamos amigos a... 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 Vamos a ver como estamos por aquí, en esta avenida le llaman Rufita de las Américas le llaman Vamos a cruzar el puente de la ciudad Como les había dicho en el video anterior Debajo de este puente hay un río Se llama el río Sama Acá vamos cruzando Gracias a mis amigos que están pendientes de mi video Gracias por los likes Por compartir mi video Y aquí vamos por la avenida de las Américas Cruzando de un extremo de la ciudad al otro Acá está un poco difícil el tránsito Por la entrada del túnel Todo el mundo quiere entrar al túnel Ya ustedes saben Aquí es Sálvese quien pueda Y cuidado si me choca Pero ya las personas saben ya Defenderse aquí No ustedes ven el tránsito como está Con muchos vehículos Todas esas luces que deben Esto es Santo Domingo señores La ciudad de Santo Domingo República Dominicana Siete De la noche Todo el mundo camino para su casa Del trabajo Acá no encontramos con un pequeño tacón Aquí vamos conduciendo a una velocidad de 30 kilómetros por hora Que es bastante lento Ahí mantenemos nuestro espacio De los demás vehículos Lo que estaba conduciendo Lo recomendable es que dé su espacio Para que si se presenta cualquier emergencia Que el vehículo de Alander tenga que detenerse En emergencia O se le daña O se le pincha una goma O se va a hacer la goma Lo que sea Para que usted tenga tiempo Que usted tenga tiempo De detenerse Y esquivarlo Y evitar también estrellársele Por eso usted mantiene su distancia Estamos aquí por el túnel De las Américas Así se llama este túnel Túnel De las Américas Estoy en la avenida de las Américas Santo Domingo Es bastante largo Ustedes ven Estamos acá Tenemos rato debajo del túnel Pero gracias a Dios Ya estamos casi Avanzando Avanzando Casi saliendo ya Del túnel Espero que los que por primera vez ven Este video Se suscriban al canal Le den like A mis amigos Si les gustan Este tipo de contenido De que le grabe la ciudad Cuando voy rodando en ella De un lado para el otro Donde quiera que me muevo Si les gusta que le grabe esos videos Ustedes me lo comentan De que les gustan Este tipo de videos Donde les enseño la ciudad Y ahí yo les sigo Subiendo más videos También que me hagan preguntas Yo les responderé Que me hagan sugerencias Que quiere que le diga De aquí de la ciudad Que quiere que le grabe De que lugar Y yo cuando sea posible Pues Le grabo su video Un amigo que me dijo Juan pero Diga el nombre de la calle Porque usted anda en la calle Pero no dice el nombre Y por eso Le he comentado Que esto se llama La autopista de las Américas Porque mi amigo Me sugerió Que dijera el nombre De la avenida Pronto estaremos ya Cambiando de avenida Vamos a conectarnos Con una avenida Que es nueva Que se llama Avenida Ecológica Acá vamos señores Rodando Ahora si encontramos Mucho tránsito Aquí el asunto Está un poco lento Aquí andamos rodando A unos 10 kilómetros Por hora Ya ustedes saben Eso es en marcha El vehículo que anda Porque el tránsito Está pesado El tráfico no está fácil Miren para allá Las motocicletas Se avanzan rápido Las motocicletas Se van por cualquier Orilla que encuentran Miren ahí Las motocicletas Se van por el medio Pero los que andamos En los vehículos Tenemos que esperar Nuestro turno Esas luces Que ustedes ven allá Son viviendas Son un sector Que hay por allá Que queda en la parte baja De la avenida Donde voy Prodando Ahí podemos ver Esa Esa avertencia En ese letrero amarillo Un muñeco Y una pelota Eso es porque hay un parque ahí Entonces Pone esa avertencia De que puede salir un niño Detrás de una pelota Entonces uno tiene que ir despacio Verificando Que no No vaya a suceder Eso Que salga alguien Detrás de una pelota Que se le fuera Para la calle A toda velocidad 10 km por hora Ahora si señores Esto Tuve que parar el video Del tráfico Porque El tráfico Estaba muy fuerte Entonces El video Se va a hacer Muy largo Aquí vamos Como les decía En la avenida Ecológica Aquí les muestro El video Para que ustedes Miren Como es el comportamiento Esta avenida Es peligrosa Muy peligrosa Porque Primero es nueva Aquí si ustedes Se fijan Esta parte La lámpara Todavía no está encendida Hay alguna persona Que Van a cruzar A la avenida Por ejemplo Como esto Entonces Si se entretienen Hablando con un celular O lo que sea Y se metieron Pues se lo llevaron No tiene límite de velocidad Entonces todo el mundo Anda rápido Porque todo el mundo Quiere llegar a su casa Y como la avenida Es sin límite de velocidad Pues usted viaja A la velocidad Que usted quiera Si el vehículo Se lo permite Entonces Por eso A veces Pasan algunos accidentes Por el asunto Es que Hay muchas personas Imprudentes Conduciendo Hay otros Que andan En exceso De velocidad Entonces Ya ustedes saben Pero después La avenida Es muy Muy cómoda De andar Ya ustedes Pueden ver Miren Nuevecita Limpiecita Todo muy chulo Ahí ven Ese morosaico Como va Bastante rápido Esta es la avenida Ecológica Esta avenida Nueva Bueno Acá por estos lados Todo era Un ambiente Solamente De árboles Hierbas Era un monte Como le llaman Aquí Entonces La empresa Mobiliaria La industria Mobiliaria Decidió Explotar Estos lugares Para acá Para construir Viviendas Y el gobierno Y el gobierno Ha vuelto Contiguiendo Esta avenida Para que Las personas Tengan una mejor Circulación Ustedes pueden ver Después le voy a hacer Un directo Grabando En vivo Lo que pasa Es que tengo Que comprar Algo Que me sostenga El celular Compré uno Y ese me salió Bastante malo Cuando Usted lo Lo pega Del cristal Ahí Si el vehículo Se mueve un poco Pues se despega Entonces Eso era Un Mucho inconveniente Se vive cayendo El celular Como le decía Esta avenida Ecológica Vienen para allá Todos esos bombillos Que se ven para allá Personas que vienen Para esos lados Tienen que De chulo No sé si pueden Escuchar la brisa Para de los cristales Para que escuchen La La brisa Aquí voy yo Con un viento fuerte Refrescándome Aquí les muestro La avenida ecológica En la noche Como es el comportamiento Es el comportamiento De la ecológica En la noche Algunos despacio Otros rápidos Y así Vienen ahí Como van los vehículos Yo voy ahora mismo En unos 80 kilómetros por hora Yo voy bastante despacio Pero estas personas Que están aquí adelante No dejan cruzar a nadie Ellos van despacio Y Ya ustedes saben La gente andan ahí Peleando Para poder rebasarle Para poder pasarle Por el lado Porque ellos van despacio Y van paralelo Entonces Los que andan rápido atrás Tienen que frenar Bueno Ya ese Se quedó por ahí Vemos que es solamente Este lado Que las lámparas No encendieron Pero de aquel lado Fíjense que hay Hay luz Hay luz Wow Que brisita Que está buena Wow Miren que bonita Está la avenida Ahí tenemos señalizaciones Para las personas Que vayan A desviarse La brisa está fresca Porque estuvo Lloviendo un poco Entonces eso refrescó El clima Y aquí Nos desviamos En la avenida Wow Miren como este Este se metió ahí Desesperado Para nada Como quiera En la avenida Acaba en solo vehículo Como un desvío Tiene que esperarse Que lo dejen pasar Pero el venía Bastante rápido Acá tenemos un cruce Con una avenida nueva Todavía no tenemos El semáforo Entonces uno aquí Lo que hace Es que se la juega Aquí usted tiene que visualizar Que no vengan vehículos Que lo dejen cruzar Y ahí Ustedes Vienen allá Como viene ese Bastante rápido No se lo dejamos cruzar Este me deja cruzar Esta va a tocar conmigo Exacto Y logramos cruzar Esta avenida se llama La avenida hípica Avenida hípica Esta avenida Llega Está una parte muy corta Pero ya El presidente La va A poner más larga Van a arreglar Otra parte ahí Y la van a Terminar de ampliar Por acá Esta se está iluminada Con unas luces amarillas Una avenida muy tranquila Limpia Ahí tenemos La gente Que van Rápido Por llegar a la casita Ahí a mano derecha Tenemos una estación De combustible GLP Este lado todavía Son algunos negocios Que van a Estar Abriendo pronto Para acá No tienen que rebasarle A este vehículo Porque Es bueno andar Paralelo Para acá La persona Que se van a A vivir Para estos lados Ahí tenemos Un supermercado Nuevo Un nuevo supermercado Bien organizado Bien iluminado Muy organizado Suficiente para el que Espero que hayan Disfrutado De este viaje Compártanlo Díganmele si le gustó Si le gustó Me lo comentan Y me dejan su like